Hablando del gobierno y lo que lo ha caracterizado en su corta pero intensa vida, esta semana la Sala Cuarta lo condenó por la orden que giró Jocelyn Chacón de no dar declaraciones a la prensa en todo el Ministerio de Salud. Porque para la molestia del gobierno y los comentarios de Facebook, la prensa en este país sigue siendo relativamente libre. De paso, Facebook, ¿qué me dicen más? ¿Siguen aquí o ya se salieron después de dejar un creativo comentario como lloro en progres? Porque los hechos les tocan los sentimientos, por no decir los huevos. En fin, la sentencia 2022-023075 del 30 de septiembre lee y cito Se anula parcialmente el oficio número MSDM 6218-2022 del 22 de julio del 2022 en cuanto a la prohibición en brindar declaraciones o información sin antes contar con la aprobación respectiva de los jerarcas del Ministerio de Salud. Esto sucedió a causa de un recurso de amparo que presentó el medio CR hoy contra esa orden y la Sala Cuarta resolvía anularlos parcialmente por lesionar la libertad de expresión. Al respecto, Jocelyn Chacón dijo y cito Para mí lo importante es indicar que lo que hay es un voto. La sentencia no está redactada, está en trámite de redacción. Y también la ministra dijo que su iniciativa nació de una directriz del gobierno anterior que tenía nombres y apellidos funcionarios asignados para hablar a la prensa. Y al respecto dijo y cito Yo no concuerdo con esa directriz y anulo esa directriz. Y sí, digo que pidan el permiso porque muchas veces tienen que desplazarse a canales de televisión a dar entrevistas. Si el funcionario le pasa algo en el camino o deja su puesto de trabajo por varias horas y no avisa, es importante que tengamos un permiso de respaldo.